¡Y esta es la muerte de Dios! ¡Nunca a su vida! ¡A la muerte de Dios! ¡A la muerte de Dios! ¡Oye, no, Bolivia! Un abrazo para las vías mujeres a la nariz de los mandantes a las flores a las flores a la caritito Mercedes Cusci Johnny Chaco Paredes ¡Nos vamos con la delantera de los marones! ¡Achachi Diplomático! Un abrazo para John Tarkin Juan Carlos de Ucacca Freddy Cruz Luis Marcelo Cuarita Iván Avión Cruz y Freddy Cusci ¡La delantera 2023! ¡El bloque mayor! ¡Uy, no, Bolivia! ¡Uy, no, Bolivia! Es mi familia, la vida del gran poder Te doy las gracias, grande como el amor de Dios Es mi familia, la vida del gran poder Te doy las gracias Música Grande como el amor de Dios Es mi familia, la vida del gran poder Te doy las gracias Queremos dar la bienvenida con mucho cariño y respeto A los presidentes vitalicios de Bloque Mayor El señor Eddie Larico Ten y final, hijo de Larico Bienvenidos a los presidentes vitalicios de Bloque Mayor Música Grande como el amor de Dios es mi familia La vida del gran poder Te doy las gracias, grande como el amor de Dios Resilientes 2024 del poderoso Bloque Mayor Y queremos dar la bienvenida A nuestros queridos compadres de la gestión 2023 Adorando la vida con fe y humildad A compadre Luis Linares Bolívar A la compadre Daniela Condori de Linares A compadre Gijaro Laura Valencia A la compadre Estina Guasco de Laura ¿Dónde está el bloque Mayor? Un fuerte aplauso Música 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 Grande como el amor de Dios Es mi familia Es mi familia La tienda del gran poder Te doy las gracias Grande como el amor de Dios Es mi familia La tienda del gran poder Te doy las gracias Y el tienda del gran poder Bendiga a los señores pasantes de esta gestión del Bloque Mayor Muchísimas felicidades queridos compadres Ustedes lo han hecho con toda fe Y ese enorme esfuerzo se está demostrando en este momento Es un inicio del festejo del Bloque Mayor Y así van a ir demostrando los diferentes bloques A quienes también va a ir llegando su aniversario Querido compadre Edi Querida comadre Muchísimas gracias por darme la palabra Nuevamente felicitar y que el tatita de gran poder Bendiga a cada uno de ustedes A cada uno de los fraternos Y a sus familias también Muchísimas gracias De la misma forma Quiero agradecer a todos ustedes Compadres, comadres Que nos están apoyando A todos los bloques presentes No los puedo ahorita mencionar Pero de todas maneras Gracias, gracias una vez más Sigamos apoyando Al impulso que estamos nosotros proponiendo Como fundadores De la espectacular Morena Transporte Pesado Y nos apoyen De la misma forma Nosotros como fundadores Vamos a apoyar Quiero agradecerles por todo el apoyo Que nos están brindando A esta gestión A toda esa familia Espectacular Compadres Muchas gracias Queridos compadres Y Agradecerles Por estar juntos A todos nosotros Y apoyándonos Siempre compadres Gracias Bueno Muy buenas noches Mis queridos compadres A todos Que están acá presentes A los bloques Los fundadores A Grupo Aira También que está presente Que ha estado con nosotros En todo momento Puma también Que está con nosotros Muchísimas gracias A todos los medios De comunicación De la misma manera Agradecerles Por estar presentes El día de hoy Y tener esa cobertura Que decirles compadres Gracias por todo el apoyo Que nos han dado Ya estamos llegando A la recta final Ha sido un orgullo Ha sido estar Con ustedes Compartir con cada uno De mi bloque Nuevos amigos He llegado a conocer Muchas personas Hemos llegado a conocer Muchas personas Grandes personas Y decirles gracias A todos Compadritos Que el tatita Y Dios Les bendiga Cada día En su vida Que siempre Nos hace falta El tema Que hemos tenido Ha sido De todo corazón Viendo todo Lo que hemos pasado Antes Y que el día de hoy Tenemos que saber Valorar a nuestra familia Muchísimas gracias Compadres Y también Agradecerle A mi mamá Que está acá presente Mi mamita Mami Ahí está mi mamá Compadritos Mi mamá Agradecerle De todo corazón Porque me está apoyando De la misma manera También a mi suera Mi mamá Sarita Que están acá Presentes A los papás También de mis Compadres Y su mamá Que están aquí Presentes También Muchísimas gracias Compadres A todos Gracias por todo El apoyo Gracias por estar acá Y ya nos viene Nuestra fiesta grande Y también Nos vamos a estar dando Ahí Unas grandes sorpresas Gracias compadres A la una Y ya nos van a estar dando 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 La vida Cada día Cada día nace una esperanza Con tu bendición El corto camino Grande Como el amor De Dios Es mi familia Me encanta Ese tema Por vos Compadres El videoclip Esperado Por mucha gente Que se ha mantenido En expectativa Y toda la gente Lo quería escuchar Y lo quería ver En los próximos minutos Vamos a estrenar Esta muy buena producción De otros activos fijos Del bloque mayor Un abrazo Mi respeto Para el maestro Rubén Y toda la productora De UMA Producciones Ahora si señores Compadres Vénganse hasta acá Para poder ver En esta hermosa pantalla Gigante digital Porque les vamos a presentar El videoclip Oficialmente Como se ha prometido A través de las redes sociales Nadie lo vio Ni los pasantes Ni siquiera Rubén Que es el productor de UMA Ni él lo vio Ni Aira lo vio No, nadie lo vio Señores Hoy les vamos a presentar De forma primicial Y exclusiva Para la morenada Espectacular Morenada Transporte Pesado Para el querido Bloque Mayor Y este va a ser Un hit Al estilo De la agrupación Aira Bolivia En letra y música Del maestro Luis Gutiérrez La productora UMA Con ustedes Señores El videoclip Oficial de la gestión 2023 Valorando La vida Con fe Y humildad Corre video Señores Por fin te encuentro ¿Hasta cuándo vas a devolver Lo que me debes? ¿Por qué nos queremos? Con sinceridad Siempre estamos juntos Valorando la vida ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Disculpa ¿Qué tienes? No, no, no Estela Estela ¿Váy? Sí, Estela Bueno Ahora sí Mamita Apúrate Llamarle a Lucho Estela Llamarle por favor Cada día Nace una esperanza Con tu bendición El corto camino De la vida Afronto Sin temor Cada día Nace una esperanza Con tu bendición El corto camino De la vida Afronto Sin temor Valorando los recuerdos Maravillosos Que vivimos Junto a nuestra familia La alegría De nuestros hijos Es nuestro motor Y motivo de vida Gracias Tanita del Gran Poder Por tener Una gran familia Con fe y humildad Seguiremos adelante Con mi querido Lo que mayor Valorando la vida Con fe y humildad Gestión Dos mil dos Y tres Espectacular Lo que mayor Si señor Grande como el amor De Dios Es mi familia Capita del Gran Poder Te doy las gracias Grande como el amor De Dios Es mi familia Capita del Gran Poder Te doy las gracias Porque nos queremos Con sinceridad Siempre estamos juntos Valorando la vida Porque nos queremos Con sinceridad Siempre estamos juntos Valorando la vida Cada día Nace una esperanza Con tu bendición El corto camino De la vida Adulto sin temor Cada día Nace una esperanza Con tu bendición El corto camino De la vida Adulto sin temor Genaro Laura Valencia Estela Guasco de Laura Luis Linares Daniela Contori De la vida Espectacular Lo que mayor Gestión dos mil Un agradecimiento especial A todos los bloques De nuestra querida Traducida Espectacular Morenada Transporte pesado La fuerza De nuestra cultura Grande como el amor De Dios Es mi familia Capita del Gran Poder Te doy las gracias Grande como el amor De Dios Es mi familia Capita del Gran Poder Te doy las gracias Porque nos queremos Con sinceridad Siempre estamos juntos Valorando la vida Porque nos queremos Con sinceridad Siempre estamos juntos Valorando la vida Cada día Nace una esperanza Con tu bendición El corto camino De la vida Apuntó sin temor Cada día Nace una esperanza Con tu bendición El corto camino De la vida Apuntó sin temor La fuerza De la vida En la cultura La cultura Arriba esta matracas Otro cañonazo más De una bolilla Pronto A la bolilla Muchas gracias Cada día Nace una esperanza Con tu bendición El corto camino De la vida Apuntó sin temor Cada día Nace una esperanza Con tu bendición El corto camino De la vida Apuntó sin temor Adorando los acuerdos Maravillosos Que vivimos Junto a nuestra familia La alegría De nuestros hijos Es un motor Y motivo de vida Gracias A la vida De 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 la vida Con tu bendición Y unidad Seguiremos adelante Con mi querido Loque Maño Valorando la vida Con tu bendición Que vivimos Valorando la vida Espectacular Loque Maño Si señor Tranquila Tranquila Aquí no me se muere ¿Qué? Te trata de picar Bebé Vamos Vamos Necesito un voto De aplauso Por favor Espectacular Como siempre Loque Mayor Nos entrega Videometrajes Gracias a Oma Producciones Gracias a Ena Orilla Tremendo El cañonazo Este 2023 Si estamos felices Y contentos No podía faltar De otra manera Formamos parte De esta historia Viva Del bloque Mayor Voy a pedirles A mis amigos Que están en controles Porque ahora Señores Es el momento De presentar El espodo Oficial Para saber Que día La hora Donde Que grupos Como Vamos a disfrutar Y celebrar El décimo Cuarto Aniversario Del poderoso Y querido Bloque Mayor ¿Está bonito Maestros? ¿Si? Tres Dos Uno Amor De Dios Es mi familia Tatita del Gran Poder Te doy las gracias El poderoso y querido Bloque Mayor Del espectacular Morenada Transporte Pesado Y la gestión 2023 Valorando la vida Con fe y humildad Luis Linares Bolívar Daniela Condori Del Linares Genaro Laura Valencia Estrela Huasco De Laura Tienen el grato De invitar A la vice De honor al Señor Jesús Del Gran Poder En nuestro décimo Cuarto Aniversario Este domingo Veintinueve De octubre Nueve Cero M En el santuario Jesús Del Gran Poder De la calle Antonio Gallardo Luego en Gran Caravana Polclórica Y a la zona De las tandas La super central Y el espectacular Bobo de Uro Arribaremos a la gran mansión Del Bloque Mayor Virgen de Asunta Calle Sacar la esquina Y Santa Fe Yo En el centro De un Terren Motovainable Terren Motovainable El Folclórica Vachachis Los deberes En el centro Mexica Hoy dejando Al encuentro De mi Salida El Club de Ay Vachachis Porque Nos queremos Con sinceridad Amigos Mi nombre Con sinceridad De la Vergen Con el Ven Nos reuniremos En el Local Virgen De las Jóvenes Los Pasantes El Luis Linares Maríban Su Esposa Daniela Contolida Linares Por supuesto El Señor Genaro La Valencia Y Estela Huerto Laura Estarán Muy contentos Vamos a acompañar con ustedes, vamos a ver más. Ah, 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 ah. Diego Zodia. Hay mi hijo y no quiere digas que. Si quieres. Que enthusiastic del gloria, que te callas sufrir. Orquesta Vigente Palazzo, Pinta Nacionales y Media. Pinta Nacionales y Media. Hola, amigos, comestantes, a la sesión de la escucha a la sesión internacionales y billita. Para continuar con presencia La esencia es que el 29 de octubre, en el décimo cuarto aniversario del bloque mayor de la Secretaría General de los Fuentes Pesados, junto a los más amplias milionales, Bolívar y Daniela Pelorina Linares, un árbol Laura Valéz y las señoras de la UAS con el agua. La gestión 2023 valorando la vida con fe y vida. Todo esto se llevará a cabo en el local Virgen de la Azul. Nosotros pueden perder y venía en un momento. Y va a seguir bailando, ¡Pensado! Hola, hola, ¿qué tal? Soy Rubén Luna, vocalista del Grupo Veneno. Quiero mandar un saludo al bloque mayor de la espectacular Morenada Transporte Pesados, valorando la vida con fe y vida. A los pesantes, Luis Linares Bolívar y Daniela Pelorina Linares. Genaro Laura Valencia y Estela Guarzo de la Azul. Estaremos este 29 de octubre en el local Virgen de la Azul. Con toda nuestra música totalmente en vivo y celebrando los 14 aniversario del bloque. Ahí nos vemos para seguir bailando, ¡Veneno! Los Cochalindos preferidos, ¡Bonda Curviera! Hola, ¿qué tal, mis amigos? Es Salud Radio Bosnia, contante director de la Grupo Salud de Curviera. A través de este video queremos confirmar nuestras presencias del 20-29 de octubre. Estaremos presentes en el décimo cuarto aniversario del bloque espectacular Morenada. ¡Venida Bolívar! ¡Venida Bolívar! ¡Modeloso y querido bloque mayor de la espectacular Morenada! ¡Transporte pesado! ¡Un sentimiento único y diferente! ¡Si no vienes, no existes! ¡Venida Bolívar! ¡Fuerden los amados o por favor, muchas gracias! ¡Parte de las agrupaciones, parte de las estrellas que van a estar brillando en esta jornada de fiesta, celebrando el décimo cuarto aniversario del bloque Mayor! damas y caballeros atención por favor porque vamos a disfrutar del brindis de honor vamos a elevar las copas al cielo y rogar y pedir al supremo creador que nos bendiga como siempre con su bendición quiero dar la bienvenida a nuestro querido compadre quien va a ser uso de la palabra y realizar el brindis de honor compadre Genaro Laura Valencia junto a su esposa Estela Huasco de la Ola compadre buenas noches buenas noches compadres quiero que me ayuden a alzar esta copa de champán y también quiero agradecer a todos los componentes de mi querido original bloque mayor agradecer también al compadre Edilarico a mis padrinos de Chaya gracias a todos los componentes y a todos los bloques de mi querido bloque mayor también agradecer a todos los componentes de la fraternidad espectacular moderno transporte pesado gracias compadres y decir salud salud arriba esas copas por favor arriba las copas Jallaya Jallaya que se buena hora muchas gracias a los padridos de Chaya muchas gracias a quienes están presentes hoy que se buena hora compadre que se buena hora Jallaya querida comadre Estela algunas palabras por favor en esta jornada muchas gracias buenas noches en esta ocasión quiero dar las gracias a todos por estar presentes a la morenada espectacular transporte pesado que nos está acompañando en todo momento y también dar gracias a los componentes que que nos han apoyado también en este en esta gestión a mi querido Bloque Mayor gracias por todo les agradezco bastante también dar la bienvenida a medios de comunicación por darnos esta cobertura gracias ¡Bloque Mayor! ¡Transporte! ¡Pesado! 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 ¡Se viva! ¡Se viva! ¡Se viva! ¡Esto! ¡ES斗! A fleas picadas y el nuevo los afrio de los mismos señores ¡Pesado! Con el Bloque Mayor lo que lo han derrotado desde el tiempo hemos estado hablando el tiempo con danine el corazón la fe es envirnos la particularidad de esto que tiene que decir de esto con tus padres a cada uno de los invitados de esta celebración pero principalmente por nuestra fe por ti, a ti, gracias por tus bendiciones por permitirnos estar hoy celebrando esta unidad en familia felices de tener a los seres queridos ¡Adiós! 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 No está justo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 del espectacular transporte pesado del querido bloque Semilla de la fraternidad prometa con que parte estamos acá con este gran bloque este gran bloque que no hay palabras para ustedes con más gracias ¡Gracias! 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 El amor no se para, nunca jamás, sin mal de ser No paro más allá, aún sin corazón, de constración El amor no se para, nunca jamás, sin mal de ser No paro más allá, aún sin mal de ser No paro más allá, aún sin mal de ser